¿Estás donde te merecís estar, Peluso? Es el 10, en Maradona. ¿Hiciste algo que no tenías que hacer? Vos no vas a perder. Le cuentan que en unos años vas a ser mejor que Pele, ¿eh? Vení, para que la gente te empiece a conocer. El equipo de Sábados Circulares vino hasta Villa Fiorito para conocer la gran promesa del fútbol argentino. ¿Tu nombre? Diego Armando Maradona. No se olvide nunca de lo que aprendió en el barrio, Diego, porque eso es lo que nos distingue a usted. Disculpa, como sea que te llames. Claudia me llamó. Vos tenés que jugar. Y yo trabajo cuidando tus intereses. 16 años y ya tiene el bautismo en la selección argentina. Uno de los mejores jugadores de los últimos 10 años. Vas a poder jugar donde quiera. Menos en River. Señores, se viene Diego Armando Maradona. Dicen que va a ser más grande que el rey Pele. No sabe lo que puede ser ese chico si no tiene una pelota. Vos estás en la estereta de la hora. Colón conquistó América, pero nosotros vamos a conquistar Europa, amigo. Un placer, Diego. El placer es mío. Y todo el pueblo cantó. Se debe en ginoquio en nuestra casa. No le lo permitiré. Amor de Dios. Estamos aquí con Carlos Gilardo. Hay una manzana podrera. Lo sabemos todos. Diego necesita distraerse. A vos te conviene más el Diego muerto que Vigo, ¿no? Ojalá algún día pueda ser un buen padre como vos. ¿Cuántos hijos de Diego va a haber por el mundo? ¿En serio que estoy en bancarrota? ¿Qué le pasa conmigo, Tota? ¿De verdad piensa que yo no lo cuidé a su hijo? Diego, ¿qué pasa? Diego, despertate. Lo que hace Diego lo hace él. No lo hacen los demás. Lo hace él. Me acuerdo cuando usted era chiquito y era feliz. Con la pelota en los pies y las patas en el barro. No lo hacen los demás.